5, 4, 3, 2, 1 Es hora de bailar La División Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata El lison que llevas en tus venas, es una bomba de sabor que me envenena No es una magia ni alucinación, es el ritmo que se trae en el corazón Mi corazón rompe la pista, rompe los esquemas, que no te impongan otro estilo que te quemas ¡Adiós, adiós, 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 dale pa' la raza, pulacubia mix, cortesía de la casa! Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata División División Cumbia Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata Oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Es el nuevo son de la cumbia sonitera, que en esos tiempos ya se baila donde quiera Sello latino, sabor que te convence, como el sonido de Santana y Tito Puente Cumbia, grita mi gente mexicana, colombiana, latinoamericana DJ, no pare por favor, échale un son, a ritmo de la división Oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata